9 de la mañana y el equipo de Hangar 21 despega desde el aeródromo Tobalaba con destino a los Andes. Allá nos espera una tarde llena de entretención con una completa muestra de probacias aéreas. Pero antes fuimos partícipes de este hermoso viaje junto al espectacular avión Super Decathlon, protagonista de esta jornada. Menos de 20 minutos de viaje y una temprana llegada al aeródromo San Rafael de los Andes, lugar escogido para practicar esta tan llamativa disciplina aérea. Allí el instructor Max Terck prepara a los alumnos del área de acrobacia del Club Aéreo de Santiago haciéndolos experimentar estas maravillas en el aire. Despegue Cobra, Roll, Luz, Spin y 8 Cubano son solo algunas de las maniobras acrobáticas que Hangar 21 lleva a sus pantallas en este capítulo. Más de 10 muestras seguidas realizadas por el instructor que tras vuelo y vuelo seguía imperturbable su día en los Andes. Es un tema netamente de acostumbramiento. Yo llevo, imagínate, 5 años haciendo acrobacias a un ritmo bastante fuerte. Yo vuelo toda la semana, cuando el tiempo mejora en el verano vuelo varias veces a la semana. Yo no soy una persona que tenga buen estado físico, yo no soy deportista, me gusta la buena comida, tengo mi guata, no he entendido. No, no soy un gallo atlético. Pero como vuelo acrobacia en forma muy frecuente, de alguna manera mi cuerpo, mi corazón, mis arterias, se van adaptando a estar sometido allí en forma frecuente. Quien también tuvo la posibilidad de experimentar por primera vez lo que es la aviación acrobática fue Nicolás Retamales, de 21 años. Este joven sueña con ser piloto comercial antes de fin de año y para obtener su licencia solo les faltan 40 horas de vuelo. ¿Pero creen que salga todo bien? No, soy piloto más, así que esperamos que... Vamos a disfrutar esto. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Así que ahora directo a la acrobacia con el instructor acá. Sin duda una experiencia inolvidable para Nicolás y por supuesto para los allí presentes que disfrutaron de una completa jornada al aire libre, incluido un almuerzo de camaradería. ¡Gracias por ver! Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dominar en tierra, al aterrizar y al despegar un avión con un tren de esta naturaleza que se llama tren convencional o de patín de cola, es más complicado que dominar un avión de esta naturaleza. Y por lo tanto el avión, el piloto, tiene que hacer un entrenamiento para aprender a dominar esta técnica de pilotear un avión con tren convencional. Y eso nosotros lo realizamos en ese avión que está allá, que es el PA-18, que también pertenece al Club Aéreo Santiago. Entonces, para que un piloto pueda volar acrobacia en nuestro club, lo primero que tiene que hacer es hacer el curso de tren convencional que se hace en ese avión, en el Piper Supercap o PA-18. En Chile existe casi medio centenar de pilotos que practican esta disciplina, de la cual se desprenden dos modalidades. Acrobacia de exhibición, que incluye los festivales aéreos, y la acrobacia de competición, que abarca los campeonatos. En 1979, gracias a la iniciativa de un grupo de socios, se acordó adquirir un avión con capacidades acrobáticas para dar inicio a una nueva rama dentro del Club Aéreo de Santiago. Hoy se reúnen principalmente en los Andes, con las características de la pista. Nosotros necesitamos estar basados en una pista que reúna ciertas características, y esa pista no la tenemos en Santiago. Nosotros necesitamos una pista asfaltada, que no tenga ciudad ni pueblo cerca, porque no es una actividad peligrosa, pero es una actividad que los aviones meten ruido, ¿no es cierto? Y la gente de repente, cuando ve un avión haciendo acrobacia, podría asustarse, nosotros no queremos molestar a la comunidad. Entonces nos vamos fuera de Santiago, nos venimos a los Andes, que es una pista que es asfaltada, que es de buen tamaño, que es cerca de Santiago. Por supuesto, el Super Decathlon americano, adquirido hace menos de dos años por el Club Aéreo de Santiago, también tiene características que lo hacen especial para la acrobacia. Es un avión que tiene 180 caballos, con el doble de potencia que el PA-18, que tiene 90. Es un avión que está diseñado para soportar cargas de máximo 6G positivas, 5G negativas, lo que nos permite virtualmente hacer cualquier maniobra acrobática. Solamente está limitado por la potencia, ¿no es cierto?, por la energía. Pero es un avión sumamente completo y además que tiene una gracia, que es un avión muy fácil de pilotear, es un avión muy fácil de aterrizar. Magsterk lleva 5 años como piloto acrobático, su objetivo es formar la mayor cantidad de pilotos para ampliar esta disciplina, y cuenta que a los 15 años tuvo su primer acercamiento a la aviación. Yo partí volando planeadores, que es una disciplina fascinante también. Nunca pensé que iba a terminar volando acrobacia. Yo pensé que al volar planeadores, como es un club distinto, porque el club de planeadores no tiene aviones de acrobacia, yo iba a renunciar a la posibilidad de entrar al Club Aéreo Santiago, que es donde están los aviones acrobáticas. Pero al final el destino te va llevando a lugares insospechados. Una jornada redonda para Hangar 21, y prepárense, porque el próximo 4 y 5 de octubre se realizará un festival aéreo en La Ligua, mientras que para el 3 y 14 de diciembre está fijado un campeonato nacional acrobático a realizarse en Chillán.